En ti te iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por las noches te olvidé Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy vincular Me prendo un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Ay, voy, soy mi vaca, me falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero para serte sincera Hoy en día lo que me quiero Vas a pensar en mi primero No me interesa ni no te quiero Porque esto no lleno de él Y para serte más entero Yo prefiero ese dinero Que malo está mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh a volar, se lo olvidó porque andaba mal, le gustó mi paz, hasta yo, que loco me dejo tu amor, que loco me dejo tu amor, pero pa' serme sincero, voy en día a lo que me quiero, es pensar en mi primero, ya no me interesa ni no te quiero, porque es todo el verdadero, mi paz es tema sedero, yo prefiero ese dinero, que malgaste mi tiempo con puros amor, que loco me dejo tu 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 amor give it up for AJ one more time gracias 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 gracias